Bueno, yo como toco mucho en Estados Unidos, pues entonces cuando yo llevo allí me dicen What do you play? What kind of music do you play? Y yo digo, yo play, I play Spanish Ragtime Yo toco el Ragtime Español, el Ragtime Ibérico Y eso me inventé, yo lo puedo decir, estoy nervioso Yo toco el Ragtime Ibérico, entonces a los americanos dicen, muy bien, muy exótico Así que bueno, voy a terminar tocando un tema que se llama Spanish Ragtime Y que suena así 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 Y que suena así